Así como en los deportes hay grandes rivalidades, en el arte también hay ejemplos de grandes artistas enfrentados. Picasso y Matisse llevaron una amistad, rivalidad de toda la vida. Mientras Matisse ya despuntaba como un artista innovador a la llegada de Picasso a París, éste era un desconocido para el público. La elegancia de Matisse y elocuencia en su francés natal contrastaban con los torpes modales y poco dominio del idioma del artista español. Una vez conocidos, ambos reconocen el gran talento del otro y después de un tiempo la admiración de Picasso por su amigo se transformó en rivalidad. Este enfrentamiento tuvo como resultado la producción de largos años de obras maestras de parte de los dos genios, creando una revolución sin precedentes en el mundo artístico, llegando ambos a ser pilares fundamentales del arte moderno. Guarda este contenido, dale like y comparte con tus amistades amantes del arte.